Mi perro se llama Guachen, no sé quién lo bautizó, aprendió a ser ovejero y nadie se lo enseñó. Paquiano pa' ser ladero, puntero de lo mejor, nunca lastimó una oveja y nadie se lo enseñó. Hoy está viejo y cansado, y oficia de culatero, cuando salgo con el piño, me sigue por el sendero. Y si es que miro hacia atrás, me viene arriando mi perro. Tanto le debe mi gente, tanto le debe mi pueblo, yo sé que muchos dirán, es solo cosa de perros, hay tanto barro en el bronce, y él no tiene un monumento. Casi mejor que un cristiano, va a separar del montón, aunque viejo no abandona, y nadie se lo enseñó. Tal vez un día lo encuentre, tirado bajo un coirón, y si es que hay cielo pa' perros, mi guachen será pastor. Hoy está viejo y cansado, y oficia de culatero, cuando salgo con el piño, me sigue por el sendero. Y si es que miro hacia atrás, me viene arriando mi perro. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh